¡Suscríbete al canal! 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 de lecturas que uno puede empezar a navegar por ahí en los libros no navegar me encanta el término porque ya no somos ya hay libros digitales también no que era una vez lo hemos hablado no hace discusión sino él para la feria del libro esto de si nos gusta más tener el libro en físico ahí con la de pasar las páginas o leer ya en en el book que aquí el amigo tiene yo creo que prefiero el libro en la verdad porque leer en la computadora a veces es un poco o en la tablet donde el celular es a veces un poco agotado sí porque es la luz y no sé qué entonces cuando lees en el libro también es como que agarras el libro le hueles el libro el olor del libro también tiene tiene otro otra tiene otras crea otras sensaciones también y ahí la vemos a la casa ya casi estoy leyendo es que hay libros que realmente de verdad son tan viejitos y tienen así ese olor particular del libro es verdad el olor al libro viejo es yo lo equiparon más o menos al olor de pasto mojado de la tierra de la tierra mojada de la tierra son dos olores que me encantan o sea hay extraños no pero que que gustan un día podemos hablar de olores que nos gustan bueno nos vamos del libro no los traiga aquí por favor ya por favor no de los que nos gustan no de los que nos disgustan por si acaso a mí me gusta este de ciencia ficción bastante ya sean clásicos para niños como el que ahora por ejemplo estoy estoy empezando a leer que es el de tom soyer las aventuras de tom soyer y bueno también me gusta mucho steven king leer steven king me gusta mucho he leído y es o sea es otra cosa o sea la película de terror y además que cortan cosas o meten otras cosas en las películas pero en el libro tú realmente tienes un viaje muy interesante con la descripción que tiene el autor por de todas las cosas no del el camino el sendero o los olores o las en las sensaciones tocar la madera no sé hay muchos detalles si uno de los mejores escritores no hay ejemplo así para justamente lo que decías los detalles entrarte al universo ese que va describiendo si la verdad en la forma de escritura es genial el universo y además que hay autores que realmente se rajan creando esos esos universos esos escenarios esos escenarios o ideas espaciales ahí por ejemplo en cada libro siempre hay algo diferente algo particular que te llena o sea que tú lo lees y es así como me encanta quiero seguir leyendo y sigues y sigues y sigues es lo mejor con penetrarse con con la lectura así que bueno cuéntenos qué es lo que están leyendo si les gusta leer es bonito recordar también algunos libros que has leído antes si es muy bonito que el libro recordaría usted fans estoy leyendo en este tiempo la realidad manipulada de christian dolker uno alucinante sobre la situación de la percepción y la imagen de edición del ochenta y cinco o sea imagínese ya en el ocho claro claro pero es realmente alucinante como veían ahí algunas situaciones sobre la percepción el hecho de los contornos y demás que es alucinante lo leí en universidad en primer año y pues dije lo leeremos otra vez que bueno quiere recordar su juventud también también quiere volver a quiere volver a así es me deben imaginar así con lentecitos cabello blanco doblado arqueado yo creo que sí hay que brutal cómo te lo imaginas a don france ni siquiera señor don france usted dice que tiene cara de radio imagínese o sea no sé cuál será cuál será cuál será la verdad nadie lo sabe bueno nosotras sabemos la verdad depende el día vamos a la música vamos a la música le parece porque si no don france nos va a dejar seguir a este yo voy a empezar a vengarme y no es nada bueno cero al bullying cero un espacio libre de bullying a ver qué quieren quieren rock quieren algo de qué es reggaetón canta yatra no no sé cuál es el estilo más o menos más romántica y ahora como ha empezado a fusionar el trap y el reggaetón romántica balada salsa medio tirado al merengue como todos los artistas ahora hacen de todo un poquito pero bueno ya atrás yatra también estuvo hace poco no tuvo concierto en agosto el 16 o 12 de agosto sí sí igual y también no pero en lo de edad y jackie mami me sorprendió ya vio usted de las las cadenas de cueres y depósito en mes de cueres y no 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 me quiero deprimir porque no porque ¿Por qué tú querías ir? No, 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 ya, no, no, ya, no, no, ya, no se niega, no, 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 no quiero ir allá, tranquilo que me den plata para el programa, ya. Por favor, estamos buscando auspiciadores, por favor. Claro, si quiere ser parte de la familia Contacto Cultural, comuníquese con la HUA, y Juliana Singolani en el Facebook. Claro, por favor, y ahí acordábamos, hemos, negociaciones. Así es. Pero bueno, vámonos al tema musical. ¿Rock o qué? Sí, empezamos con rock, viene arriba, me parece. Fuerza. Entonces, vamos con un buen rock. A ver. Foo Fighters. You were learning now, to talk about, take your pictures down, shake it out, drew your consequence, say it out loud. You got everything's racing around, there goes my hero, watching as he goes. And there goes my hero, his ordinary. But he's like my hero, his ownými, working on rock. You're learning now, you're learning now, and you're learning now, as he goes. You're learning now, that I'm learning now. I know. I know. Gracias por ver el video 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 en cada espacio que yo tenga, donde me toca participar como autoridad pública, pues lleve conmigo estos contenidos, ¿no? Claro, además es una de las ciudades más jóvenes de Bolivia, si no es la más joven, 37 años, ¿no? Que de vida, digamos, recién fue su aniversario, y pues yo creo que, como vos decías, esto de la economía popular, de la economía, además, generacional, ¿no? Porque en el alto se ve eso, y una de las problemáticas que remarcaste era el tema de los ancianos, ¿no? De las personas de tercera edad que están trabajando hasta altas horas, que por ahí no tienen los recursos. ¿Cuál es tu propuesto? ¿Cómo ves este escenario, digamos, para que se pueda mejorar la situación? Porque ya ese es algo cultural, ¿no? Dentro del alto, tenemos la feria 16 de julio, digo, me imagino que todos estos microemprendimientos, microempresarios, porque son así, ya la ciudad del alto es eso. Tiene un capital. Claro, tiene un capital, y digamos, ¿cómo se podría hacer para que los sectores más vulnerables dentro de este espacio tengan mejores condiciones de vida, ¿no? Mira, efectivamente, el alto, desde su elevación a rango de ciudad con una ley, ¿no? Pues sí, descomunalmente hemos crecido sin una planificación y distribución urbana. Por eso vemos que en el alto, cuando usted llega, entra directamente a las calles. No puedes decir, iría a la plaza principal del alto. ¿Cuál es la plaza principal del alto? No la tenemos. Al ingreso a tres cuadras ya tenemos el aeropuerto, que ocupa además una extensión enorme de kilómetros y kilómetros de espacio. Para nosotros ya muerto, porque si bien tiene una función el aeropuerto, hoy por hoy, lamentablemente, nos impide la transitabilidad más ágil, al ritmo que crece el alto, deberíamos tener nuestra transitabilidad. Pero no, se ha convertido en un espacio muerto que impide la conexión este-oeste, norte y sur. Hemos hecho un proyecto para el traslado del aeropuerto, para ahí edificar nuestra nueva machacmarca, que significa la nueva ciudad en el alto, porque es necesario. No lo digo solo yo, lo dicen miles de personas que se dedican al área productiva, al área comercial, que primero los que están instalados por el lado sur, que es Ciudad Satélite, que es Santiago I, en fin, todas las zonas que están en frontera con La Paz, ¿no? Tienen que ir a comprar materia prima al norte. ¿En qué tiempo llegan? ¿Y en qué tiempo vuelven? Y eso, ¿cómo perjudica la cadena productiva cuando tienes que entregar un producto a tu cliente, por ejemplo? O cuando tienes que producir simplemente para ir a vender a tu tienda o a tu negocio en la calle. Y así toda la gente, desde el estudiante o el colegial, el hombre que está yendo a trabajar igual a, qué sé yo, a La Paz, todos tenemos un perjuicio enorme. Entonces, el proyecto que he presentado es ese, el Machacmarca, el primero, que lo estamos socializando ya para ver qué realmente opinan, cómo pueden aportar la gente, para que de esa manera, esperemos que a mediano y largo plazo, realmente podamos reconstruir nuestra ciudad de El Alto. Segundo elemento, yo creo que para que superemos estos grandes problemas en El Alto, tenemos que aplicar las leyes. Y para aplicar las leyes que conllevan siempre un presupuesto, tenemos que planificar. Es lo que en El Alto no se ha hecho en todas las gestiones municipales. Y te hablo de diferentes partidos, incluido el mío. Han hecho un PTDI, que es un plan de desarrollo integral, que no ha funcionado porque no tenía el consenso y no estaba aplicado a nuestra realidad. La última gestión de la última alcaldesa, lamentablemente, ha ocurrido lo mismo. Y no lo digo yo. Ese fue el informe de la Contraloría que nos vinieron a dar en el municipio. Entonces, si tan solo cumpliéramos con la ley de la juventud, la 348, nuestros planes urbanos, es decir, toda esa planificación general para El Alto, y lo acompañáramos con un presupuesto y políticas también de generar ingresos propios, estoy segura que pudiéramos superar los problemas que tenemos. Pero no planificas, improvisas como lo que está pasando ahora, te olvidas de cumplir la norma. Creo que desconocemos las normas que tenemos para proteger a todos los sectores en cualquier sociedad. Y es lo que está pasando ahora. Entonces, no terminas de atender a nadie absolutamente. Y si tuviéramos esa planificación, estoy segura que pudiéramos aplicar de mejor manera el desarrollo humano a través de políticas sociales. El gobierno nacional, eso ha hecho, de hecho, cuando se habla de la nacionalización en su momento y se ejecuta la nacionalización, ¿qué sucede por ende? La redistribución de los recursos. Y todo esto ha generado una política que ha permitido disminuir esa gran brecha enorme que teníamos desde el 85 en los gobiernos neoliberales entre ricos y pobres. Ahora esa clase popular que tenía muy pocos ingresos, ahora lo que tú decías, de pequeño empresario pasó a mediano empresario. Ya piensa diferente, ya exige otras cosas, tiene otras aspiraciones. Y por eso todavía no existe esa, digamos, esa desigualdad. Esa desigualdad, exacto, porque así somos los seres humanos. Queremos siempre más, más y más. Hoy día les da una vivienda social, mañana te pedirá un duplex y pasado te pedirá una casa de tres pisos. Es inacabable la demanda, pero empecemos por planificar. Yo veo que tenemos ahí una gran debilidad y yo creo y considero además que las nuevas generaciones son clave para que se vayan preparando para asumir una gestión pública donde realmente los puedan aportar y no solamente se los busque para que voten el día que toquen las elecciones, sino para que acompañen ese proceso de planificación. Vilma, y bueno, en el sentido de ese que vienes hablando, yo creo que para tener una planificación y que todo se pueda llevar a cabo, se puede ejecutar, necesitamos conciencia social, necesitamos, ¿no?, que esta batalla cultural que, bueno, yo vengo de Argentina y era como que siempre está eso latente, ¿no?, que ha quedado una batalla cultural por los medios de comunicación, la instalación de discursos, ¿no?, hegemónicos. ¿Tú cómo ves ahora el tema de la comunicación dentro de nuestra sociedad, de nuestras comunidades? Yo creo que tiene, como en todo, ventajas y desventajas. La pandemia nos ha revelado un mundo enorme de alternativas dentro de las plataformas digitales a través de internet. Creo, creo, digo, porque no reviso todavía los datos, que todavía tenemos limitaciones a la hora de hacer, o mejor dicho, de poner nuestros contenidos en las redes, porque todavía el internet sigue siendo, vamos a decir, caro, ¿no?, para hacerlo accesible a todos y a todas. Todavía no tenemos la fibra óptica instalada en todas las regiones, en los pueblos, como para decir, sí, estamos en una revolución tecnológica y creo yo que estamos camino a ello, además, ¿no? Segundo elemento, en la producción de contenidos, hoy en día creo, sí, revisando, porque todo el mundo agarra el celular, ¿qué hacemos en la mañana cuando despertamos? Lo primero que hacemos antes de ver a nuestra pareja inclusive, ¿no?, o a nuestro hijo que está al lado, lo que hacemos es revisar el celular y nos morimos y no ha cargado el celular. Pero los contenidos, ¿cuáles son? Yo, desde mi, tal vez mi concepción hasta conservadora, ¿no?, o tradicional, veo que son bastante banales y es lo que se viraliza más, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser más creativos los que somos comunicadores, periodistas, en fin, para hacer contenidos cortos, propositivos, informativos, que realmente podamos alimentar la cultura de un país. Si hacemos comparaciones odiosas, que a mí tampoco me gustan, pero muchos dicen, ¿no?, cuidado, y eso estaba en el discurso de la oposición en su momento, el 2019, y ahora persiste. Cuidado seamos como Cuba, dicen, cuidado seamos como Venezuela. Yo digo, pero realmente saben de lo que están hablando, ¿no? Es muy diferente hablar del bloqueo económico y las repercusiones que genera en Cuba, pero es muy distinto hablar de la metodología de educación en Cuba. Entonces yo creo que el aporte de los contenidos para mí es central y creo que ahí el rol de los medios de comunicación es también fundamental, porque si no hay responsabilidad y no hay ética y no hay una serie de principios en la práctica, cuando tú haces un reportaje, una nota, una entrevista, y cualquier producto audiovisual o una nota de audio, pues puedes destruir una imagen, puedes hasta convulsionar una sociedad y de eso se han aprovechado muchos, haciendo uso para sus propios fines en la política, para exasperar los ánimos de la gente, para confrontar a la gente, para difamar a la gente, y yo creo que la comunicación definitivamente, para mí, no se ha hecho para destruir, sino para construir, orientar y que el ser humano crezca en sí mismo, porque todos nos relacionamos con muchas realidades, con muchísima gente y siempre podemos ayudar al otro. Qué lindo sería recibir esos mensajes cada día, ¿no? Oye, cuando tú pases por la esquina y ves a una señora con solo saludarle, y le has ayudado, ¿no es cierto? Es parte, digamos, de la cultura que tú decías, y así sucesivamente para que realmente seamos un aporte, pero ahora yo diría que el rol de los medios todavía está en entredicho, por todo lo que se genera en la interpretación informativa hoy en día. Es el año de la despatriarcalización, ¿no? Por una vida libre de violencia contra las mujeres, estamos viviendo eso en todas las instituciones, están generando políticas respecto a esto, y yo he visto varias entrevistas, y también que vienes trabajando, como has dicho, en el rol de la mujer, no solamente, claro, en la cultura, en la política, quisiera que nos digas a las jóvenes, desde tu experiencia y todo esto que vienes reflexionando, qué nos, o sea, ¿no? Qué nos quedan, ¿no? Digamos, digo, como comunicadoras, como sujetos sociales, políticos, sujetas, ¿cómo podemos hacer, no? Porque esto que vos decías, el tema de la tecnología, las redes sociales, y lo he visto así porque he ido stalkeando y decía, pucha, o sea, los bots, ¿no? O sea, que son las ratas así cibernéticas, estas arañas. Las ratas. Sí, sí, es que son esos, son roedores. Comparto, comparto. Significa roedores, así, arañas, que se encargan justamente, ¿no? De destruir, de desmoralizar. Entonces, como lo primero que hacemos como jóvenes, agarrar el celular y vemos que nos están insultando, que nos están haciendo daño. Entonces, ¿cómo has hecho tú el valor que has tenido para seguir adelante, digamos, y qué les puedes decir a aquellas jóvenes? Y en este marco, ¿no? Y aprovechar también qué es lo que se puede hacer. No sé, es tema de educación, ¿no? Digo, venir tratando en ese tema. Tiene mucho que ver con tu formación en la casa, en lo que has vivido en tu, qué sé yo, en tu trayectoria, y tu misma profesión, y aunque no la tengas, ¿no? Yo creo que la casa, el hogar, la mamá, o solo has tenido mamá o solo has tenido papá, lo principal es que hayas podido asimilar los principios de ética, ¿no? Y valores que debes practicar. Mira, para superar todos esos bots, toda esa cultura del odio que a veces se propaga en las redes sociales, primero tienes que ignorarlos. Segundo, tienes que tener claro que esa gente no existe. Y te ha estudiado tan bien que sabe con qué te puede hacer sentir mal y te va a decir eso precisamente. Entonces, es muy simple decir, ¿esto me alimenta? O ¿esto me causa, qué sé yo, un dolor estomacal? Es como tener dos platos, ¿no? Tú eliges el que te hace daño y lo retiras y lo apartas. Y no te agotas en decir por qué, cómo, no te preguntes nada, simplemente aparta y busca información fidedigna. ¿Qué es un bots? ¿Quiénes lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y así vas a comprender a toda esta empresa o forma de accionar, porque no es una persona, solamente es una empresa que está dedicada a que puedan desmoralizar o cualquier otro fin negativo. Entonces, siempre opta por lo positivo, lo que te alimente, lo que te haga crecer. Ahora, si hay alguna crítica de por ahí que también te puede hacer crecer como una propuesta, tú conviértelo en una oportunidad. Una vez me dijeron, pero Vilma, tú eres presidenta de la Comisión de Desarrollo Productivo y no conocemos la ley del artesano. Y realmente me hizo reflexionar y yo decía, claro, ¿y por qué no puedo crear contenidos de TikTok con esta ley? ¿Y por qué no puedo hacer esto? A mí me abre la mente una crítica que realmente considere yo que puede servir a la sociedad en su conjunto. Entonces, para mí ha sido ese el camino de, digamos, de sobrellevar, porque ¿quién está exento de eso? Nadie, ¿no? El que esté libre, que lance la primera piedra, que no creo, porque a todos nos cae siempre, ¿no? Algo que, ¿por qué eres así? Tonterías, además. Falacias. A ver, falacias, aquella persona que lo utiliza, utiliza las falacias cuando no tiene argumentos y simplemente dice, ¿cómo le hago sentir mal? Y como lo que tú decías, tal cual, ¿cómo lo desmoralizo para que ya no siga haciendo? Al contrario, si eso te pasa, vos tienes que hacerlo con mayor fuerza. Ten siempre la paz espiritual y la conciencia tranquila y trabaja. Yo lo que he hecho en mi vida para superar los problemas de toda índole, porque soy normal, así es que, ¿no? Problemas sentimentales, problemas laborales, familiares, ¿quién no los tiene? Un mal día, en fin, pero siempre trabajando, trabajando, trabajando. Y la mujer es mi mayor inspiración porque, no sé, son inagotables, incansables, nos están dando siempre amor, ayuda, trabajan siempre en comunidad. Eso yo veo en las juntas escolares. Qué increíbles somos las mujeres. Y yo creo que eso basta. Basta una actividad o una acción positiva como para superar cualquier otra negatividad que te quiera ensombrecer. Vilma, y para ir cerrando, contanos qué se trata esta Comisión de Planificación y Desarrollo Productivo, qué están haciendo ahora y, pues, esa visión a futuro, ¿no?, desde la comisión y, bueno, y tu rol en este momento. El Consejo Municipal del Alto tiene ocho comisiones, somos once concejales, los otros tres son parte del directorio, pero los otros ocho tenemos diferentes tareas. Mi comisión está ubicada físicamente en lo que denominamos la Alcaldía Quemada, porque la quemaron hace años atrás por un tema de impuestos. ¿Qué se iba a hacer? Tiene una historia donde estamos nosotros en plena ceja, en el primer piso, y es la Comisión de Planificación y Desarrollo Productivo. ¿A qué hago seguimiento yo? Tal vez a esos números y justamente a lo que yo hablaba, la planificación. En algún momento, el año pasado, hemos hablado muchísimo y hemos debatido los políticos sobre el plan de desarrollo económico y social, que son los PEDES. A eso hago seguimiento yo. En un municipio tenemos los PTDIs, que son los planes de desarrollo integral, de territorio. Y por otro lado, en desarrollo productivo, yo tengo que hacer seguimiento a todo presupuesto, a todo proyecto relacionado al área productiva, sea grande, mediana, pequeña. Eso es lo que hacemos. Pero no me remito solo a eso, porque además ahora estoy con un proyecto que se llama Empoderamás para las mujeres. Esto está dedicado a poder hacer reciclaje, a poder hacer huertos en la altura, a poder instalar club de lectura y poder también hacer que las mamás interactúen con los hijos. Es un proyecto muy bonito que lo estoy llevando adelante. Es mi primer hijo, en realidad, así lo he denominado. Y además de eso, hacemos un sinfín de actividades. Y de hecho, este mes de septiembre tenemos una muy bonita, desde la comisión, como concejala, como mujer, que se llama el Tahuacutón. Tahuacutón. ¿Qué es el Tahuacutón? Tahuaco. En la Aymarala, U no existe, ¿no? Entonces, si ves una U, es O. Entonces, se escribe Tahuaco, pero se lee Tahuaco. Tahuaco es mujer joven. Tahuaco, mujer joven. Y ton viene de maratón. Entonces, lo hemos puesto Tahuaco, ton. Vamos a hacer una carrera ciclística para vencer a la violencia, ¿no? Hay que correr contra ella. Y la invitación es para el próximo 17 de septiembre. Lo vamos a hacer en el Distrito 1 del Alto. Y están todas invitadas. Y si también hay un varón que quiere participar, pues bienvenido. Porque luchar contra la violencia no es una tarea solo de las mujeres. Es de la sociedad en su conjunto. Porque no olviden que el machismo es impositivo. En cambio, el feminismo es simplemente luchar por la equidad y la igualdad de condiciones en el ejercicio de nuestros derechos. Con esa consigna estamos preparando este gran evento el próximo 17 de septiembre. Entonces, como comprenderás, no solo me remito a las atribuciones que tengo como comisión. Porque si viene un vecino y me dice, Vilma, no se está cumpliendo mi presupuesto para mi obra. También hago su representación. Vilma, no hay medicamentos. También hago su representación. Voy a la inspección. Vilma, no tenemos un colegio digno. Voy a ello. Hago ciertas gestiones a veces también para ayudarlos. Entonces, las tareas son múltiples, inacabables a la hora de atender y defender los derechos de los vecinos. Es lo que a veces no entiende el municipio. Y siempre para salir del paso dice, es político. Eso es falso. Nosotros simplemente hacemos el trabajo duro y feo. Nos van a criticar, hasta nos van a insultar. De hecho, nos han hecho ya algunas agresiones. Pero es el trabajo. Para eso uno elige un concejal o concejala en su municipio. Claro, eso es verdad. O sea, es como que la palabra política está totalmente desbastada. Y bueno, pero yo creo que todas estas propuestas desde las distintas instituciones llevan, y ojalá sea así, a otro discurso, a otro tipo de reflexión, a otro tipo de práctica dentro de nuestra cultura y sociedad. Y yo creo que, bueno, este programa específicamente está así libre del discurso del odio. O sea, nosotros no queremos construir para nada eso. Y nos parece que en esta era de la comunicación y donde todo es impacto, y donde todo es redes sociales, imagen, hay que tener responsabilidad, ¿no? A la hora de comunicar y de mandar el mensaje. Así que, Vilma, te agradezco un montón por tu tiempo. Y pues hasta otra oportunidad. No creo que vaya ahí al alto a andar en bici, pero... No, mira qué barbaridad. Muy mal. No, 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 ahí está ya. No hace deporte. Ríñale, Vilma, ríñale. Muy mal, muy mal. Pero es que si ya me estoy muriendo aquí abajo. Ya, ya, ya. Respeto. No, no, clásica argentina. Bueno, la puedo cargar en bici, ¿no? Claro. La voy a llevar atrás. Claro. Atrás, sí. De carga. Claro, sin piedalear, no, porque chiste. Qué mal. ¿Cómo te quieren? ¿Cómo te quieren aquí? Sí, aquí no. El operador. Sí, no, no. No discurso del odio, pero sí del bullying. Bueno, para reír un poco, ¿no? Así es. Bueno, agradecerte y algo más que quieras ir a juventud y, bueno, hasta otra oportunidad. Ah, bueno, que se sigan esforzando todos los que se consideren jóvenes. Sí, ya, aquí no, no nos vamos a discutir eso. Pero porque la ley es así de cruda, ¿no? Dice de 18 a 28 y ahí se acaba la juventud. Pero no es cierto. No es cierto. Aquí no, aquí no. Aquí no se acaba. Casi cinco años fuera, ¿no? Claro, no, por favor. No, ya, verdad. Pero, bueno, no es excluyente esto. Si bien, dice Tahuacotón, es para todas. Si no quiere participar y hasta en la tercera edad y lo puede hacer, pues bienvenido. Qué mejor de apoyar al deporte y con esta linda actividad deportiva también decirle no a la violencia. Creo que estamos viendo temas muy, muy, no sé, increíbles, ¿no? Esto tal vez no lo conocíamos antes. Ahora con las redes sí lo hacemos. Hay que luchar contra la violencia, contra los niños, contra las mujeres y contra todo tipo de violencia en realidad. Creo que así vamos a conseguir una sociedad más justa, más equitativa, más de respeto. Si tan solo respetáramos, ¿no? Creo que seríamos mejores personas. A ti las gracias, hermana, y esperemos estar en nuestra oportunidad. No, gracias a ti y, bueno, nos vamos en Contacto Cultural, no nos vamos en Contacto Cultural, sino nos vamos a un temita aquí en Contacto Cultural y seguimos hasta las 18 horas. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción, para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago reír, que sé que tú me quieres porque tú eres así, cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago reír, que sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. ¡Ay, qué romántico decía! ¡Ay, qué románticos que estamos el día de hoy! ¡Llegaba el alto! Las jaladas del final del vocalista este te hicieron doler la garganta. Porque estabas practicando. Bien, que la conocías a la canción, aunque no te guste yatra y no sabes qué música hacen. No, yo ni idea, pero tengo un adolescente en casa, pues cómo no lo voy a cambiar. ¡Qué bueno! Muy bien, eso del adolescente está bueno porque equilibra el mundo un poco. ¿Por qué? Porque los... Claro, como yo soy viejo, mejor un joven, ¿no es? Gracias. No, 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 sino que los adolescentes siempre es como que nos traen cosas nuevas y nos sorprenden, entonces aprendemos también bastante. No lo decía por ese lado, pero bueno. No al micrófono, eso nomás le pido. Aquí se ve todo, es que Don Franz me ha visto tomar hoy justo por el plano, así yo. Menos mal que era agua. Normalmente, entonces, ¿qué es? No sé, mi petaquita. Bueno, buena entrevista, aquí hemos estado con Vilma Alanoca y pues me pareció súper interesante ahí todas las propuestas. Yo me he quedado, me ha reunido al final, me ha dicho, ¿cómo no vas a ir a manejar bici? Sí, pero yo les recuerdo ahí a todos y a todas los que están viendo el programa que el 17 de septiembre en el Distrito 1, ahí en el Alto, está el Tahuacotón. Ajá. Y pues están todas las mujeres principalmente invitadas ahí a pedalear, a participar en contra de la violencia machista, así que una buena iniciativa, ¿no? Me parece interesante porque obviamente cuando uno, cuando una está tal vez emprendiendo este camino de la lucha contra la violencia, a veces no encuentra el grupo indicado. Y estos son los lugares indicados en los que tú puedes encontrar a tus pares o charlar con gente sobre el mismo tema y encontrar alianzas nuevas, ¿no? Ya seas mujer así de a pie o seas de una institución o seas de alguna organización, no importa. Estos lugares son los lugares importantes en los que hay que convivir con otras mujeres que también tienen esa causa. Así es y lo que dice la CAT es fundamental justamente porque a través de las distintas experiencias, de las distintas formas de vida, una es que se puede, puede empatizar con otra mujer y ahí conocer de que muchas pasan por las mismas circunstancias, realidades y pues no hay que tener miedo de combatir esto y pues mejor que sea entre manada, ¿no? Entre colectivo. En colectivo es más fácil, siempre dicen, ¿no? Y en minibus, ¿no? No sé, es más chiquito. ¿En qué estamos hablando? En minibus es más chiquito. Ya lo voy a subir a mi colectivo. Vamos a tener el colectivo de contacto cultural. Hasta bicicletas van a subir. Ahí está. Micro del número dos. ¿Qué número sería el uno, pues? El número uno. La línea dos es una de las líneas más antiguas de micros en la ciudad de La Paz, del sindicato Eduardo Avaroa. Exactamente. Así que ya se imaginan a qué tipo de micros. No, les cuento esta anécdota. En el Museo del Bicentenario en Argentina, que se inauguró en el Bicentenario, fui así a ver qué onda y a recorrer, y le cuento que uno de los micros ahí expuestos, eran de los que tenemos hoy aquí en línea. Y entonces yo he dicho, ¡ay! Y todos lo veían así como, ¡ay, mira ese micro de mil ochocientos! Yo decía, sí, esos son los micros de mi país, son hermosos. Y nosotros todavía nos subimos a esos micros. Nos invitan a ligarnos más, ¿no? Hay que ir orando ahí, si no, ya estás. Hay muchas, muchas historias, sí, es, yo creo que los micros son algo muy simbólico, así, ¿no? De nuestro país. De la ciudad de La Paz, más que nada, porque, claro, es una hollada, es una ciudad que tiene muchas pendientes y demás, y los micros son así como la figura de Rasti que va avanzando, así lentito, pero seguro, y siguen funcionando y siguen subiendo y bajando, mientras que en otros departamentos ya no tienen estos... En Sucre le cuento que sí. Sí, todavía. Y también son así chiquititos, sí, sí. O sea, tienen otra forma, pero sí, son chiquitos, o sea, como más combis, pero antiguos también, así. ¿Qué es combis? No sé. Conozco combo, nada más. ¿De qué? ¿De Boca Rica conoces el combo? No, combo. Esos mazos grandes para destrozar al momento de que... Esos son combos, ¿qué está pedido? ¿Qué tiene que ver ahí esa marca? A ver, me explica. No sé, sigue existiendo los combos. Claro, se usan para la construcción. Ah, y también hay combos para tomar. Para decir estos... Ya sabemos en qué piensa Juliana Singolán. Pero también están las combis. Sí, están las combis y los combos de comida, y lo día empezaba así a desvariar. Pero sí, así le cuento, de los micros. Y pues, este programa ha sido así como, wow, mucha información en mi cabeza. Sí. Bastante información. ¿Por qué no leemos los comentarios de los chicos que ya están acá? Bruno, desde hace rato que así... ¡Ah, estoy aquí! ¡Hola! ¡Estoy aquí! Entonces, hola Bruno, porque nos manda saludos. Dice, hola Juliana Katz Franz. Llegué tarde, pero estoy acá presente. Que tengan un rezo de jornada genial. Gracias, Bruno. El oyente mea. Lo estábamos extrañando, ¿no? Nos preguntábamos así. ¿Dónde estás, Bruno? Hasta a Vilma le dijimos que es de tu existencia, mi hermano, en otros micrófonos, así que... Ya te conocen. Ya te conocen. Esteban Marín dice, siga adelante, concejal. Le manda saludos a la concejala. Fiscalizando en horas, en beneficio del pueblo alteño. Alex Landí... Ah, no. ¡Ah, sí, no, no! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! No, Oscar Silva, también un fiel oyente, solo que nunca escribe, hoy escribió y dijo, buen programa, creo, porque se me ha perdido, o me ha inventado, sí, dijo. Creo que sí, sí, lo vi, es que hay varios mensajes hoy. Hay varios mensajes hoy y se me han ido pasando, pero he visto que ahí el Oscar ha escrito... Oscar de Silva. De Silva, bueno, Oscar Silva. Debe ser Da Silva. No, no, el de, es que es su segundo nombre, no sé, ¿para qué pone así su nombre? Pero le queda mejor Da Silva. Da Silva, ya, Oscar Da Silva. Es un actor de telenovela brasileño. ¿Sabe bailar? Sam. Después también... No entendí el chiste, pero... No sé si era un chiste, o era una acotación. Era un comentario ahí, aislado, creo. Comentario aislado. Después también muchos felicitan, Carlos Mazo, muy bien, concejal, siga adelante. Hugo Muñoz Cosío, felicidades, concejal, así que le dan más... Nosotros, pobre, claro, ya se había ido la Vilma y nosotros ahí leyendo los mensajitos. Pero bueno, sí. No, aquí ya, mala coordinación, ¿no? No, pero seguramente está viendo la última parte del programa la concejal de la Vilma. Bueno, pero ¿quién está ahí con computadora? No, ya, no. Bueno, pero ¿quién está entrevistando, eh, qué con computadora, qué mirando allá, qué mirando allá, o sea, todo ya, no me da. ¿No me da a mí con dos computadoras? Sí, tres, creo. Más mi celular. Más su celular, más la consola, más el teclado. Exacto, dos mouse. Dos mouse. Eso sí, a mí me confundiría bastante, dos mouse. O sea, realmente tiene instaladas dos computadoras, así, más su cara de radio, o sea, no sé cómo hace. Va, el volumen es todo. Más bien no tengo un espejo aquí, si no me asustaría con mi cara de radio, gracias. Bueno, aquí todos nos hacemos bullying, ¿no? Así es, la vida, ya. Bueno, pues, este programa ha sido, ay, no, yo, cada vez hace más calor aquí, la verdad, no sé, ya no sé cómo venir, porque ha venido con fresquita, supuestamente. Pero quédame con no es intencional, ¿ya? Ya, ok, pero hace calor. Pero hace calor. Pero hace calor, no, voy a venir descalza. ¿Puedo sacar los zapatos? No, por favor, no. No, por favor. Por favor, no. Chiste interno, pero ya, ¿por qué chiste interno? Más público imposible. Pero ahí Bruno Chukibia se está riendo, se ríe de nosotros. Creo que él se va a llevar el regalo, así, de la vida. Pero yo quiero saber qué va a ser el regalo, porque hasta ahora como que no hemos definido nada. Yo elige un dulce alca ahí al Brunito. ¿Por qué? ¿Porque tiene mal aliento? ¿O qué? Solamente por regalarle. Pero no puede ser así. Franz, ¿cómo puede ser así? No. No, ¿qué? Yo no dije nada. La que lo dijo fue la Ju. Bueno, entonces un dulce alca. No hay palabras maldichas, solo malentendidas. Mmm, puede ser. No sé. Usted, Doña Kat, ¿qué dice de regalarle? No. Vamos a hacer un TikTok, hemos dicho, porque la Ju, todo el tiempo está con su doña, con su doña. Nos están doneando aquí a todos. Vamos a hacer un TikTok y luego lo vamos a subir. Es de respeto. Ya, ya, ya. Desde mañana lo voy a presentar con ustedes, Doña Juliana Singolani. Ya parezco. Ya. ¿Por qué sería así, no? O sea, nada bien. Se mueve raro, ¿no? Se mueve raro, porque las doñas acaso se mueven raro, así, ¿no? No, 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 no. Luego nos van a afunar aquí las señoras que nos ven. No, sí. Bueno, pero como dijo Vilma, la juventud es una decisión. Ya, todo era decisión. No, es un estado del alma y ya empezaba distintas interpretaciones. Pero ahí vamos, estábamos derrapando un poco, volvamos a la carretera, estábamos hablando del premio. Ah, el premio para Don Bruno. Yo dije un alca, ¿ustedes qué quieren? ¿Usted qué dice? Yo creo que hay que armarle como un paquete. Un paquetito, ¿no? Ajá. Así de algunas cositas y que sea sorpresa. Ya. Que sea sorpresa. Listo. Una sorpresa. Un mini canastón lo vamos a armar en una taza, mi hermana. Sí. Pero es dulce salca. En una taza. Uno de parte de cada uno. Uno de parte de cada uno, dedicado ahí. Bueno, pues, 18 horas, señores. 18 horas, terminamos el programa Contacto Cultural. Mañana nos despedimos. O me deja a mí aquí solita hablando. Me despido, quédese Juliana, ¿no? Claro. Hablando como loquita, sí. No, mañana 17 horas, programón también, así que, quédense, prendidos. Igual ahora viene la voz del migrante. Con el Ronald. Ahí está, ¿no? Con el Ronald. A Ronald. Ronald. Y está interesantísimo. Ayer han hablado sobre lo de Chile, así que, bien, bien. Sigan. 18 horas. La hacía publicidad y hace mañana 17 horas aquí a Villana Radio. Mañana nos vemos. ¡Chau! Contacto Cultural